Bienvenidos al videoblog Aprendiéndose Rico Hola que tal, hoy vamos a ver como sacar el punto de equilibrio en ventas El punto de equilibrio en ventas nos va a determinar el nivel de ventas a alcanzar y de ese punto en adelante obtendremos una utilidad Y bueno, para sacar el punto de equilibrio en ventas es muy simple tomaremos los gastos de administración y los gastos de venta más la depreciación, ya que nuestros activos están perdiendo valor y toda esa sumatoria la vamos a dividir entre el margen de contribución Aquí te dejo el link del video de cómo sacar el margen de contribución de un producto o servicio Y bueno, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro Supongamos que tenemos gastos de administración y ventas por 600 dólares y tenemos una depreciación de 400 dólares y tenemos un margen de contribución del 30% de nuestros productos Lo que haremos es tomar los 600 de gastos de administración y ventas más la depreciación que son 400 nos darían 1000 dólares y eso lo vamos a dividir entre .30 que es el 30% del margen de contribución y tendremos que nuestro punto de equilibrio en ventas es 3333.33 Y bueno, para alcanzar nuestro punto de equilibrio tenemos que vender mínimo 3333.33 dólares y de ese punto en adelante obtendremos una utilidad Bueno, eso es todo, espero que te haya gustado y te sirve este video Si te gustó mucho dale a maldita para arriba Si no te quieres perder ningún video de Mr. Fine también suscríbete al canal Y bueno, nos vemos en el siguiente video Un saludo Esta es la típica pantalla donde haces clic en algo Bueno, nos vemos en el próximo video con un ch béni Paral verte Esto sigue och lo que authority Lleva a la pequeñi mas Me Es Ê Retiro